Bienvenidos a Yagualica, Jalisco. Esta ciudad te va a encantar. Acompáñame en este tour que les voy a dar por la ciudad de Yagualica. Este video va dedicado a todos los hijos ausentes, ya que muchos viven en el extranjero y extrañan ver su tierra, su pueblo, lo que dejaron atrás. Bienvenidos a tu pueblo si eres de Yagualica. Yagualica se encuentra al norte de Jalisco. Su nombre completo es Yagualica de González Gallo y es la frontera con Zacatecas. La gente que nace en este pueblo les llaman Yagualicenses de los Altos de Jalisco. El nombre de Yagualica viene de los indígenas de los nahuas, que significa lugar dentro del redondel o lugar junto a la mesa redonda. Aquí también se le conoce como la ciudad de la cantera rosa. Si miras en las calles a los lados, utilizan cuando construyen una casa o un edificio, usan mucho la cantera rosa. Por eso aquí se le conoce como la ciudad de la cantera rosa. Precisamente aquí en esta iglesia que voy pasando, hacen una fiesta del señor del ensayo. Es una fiesta muy bonita, ya que traen la imagen de Cristo desde Ocotes de Moya hasta el pueblo de Yagualica. Lo hacen caminando con música de tambora y cantos religiosos. Yagualica lo tiene en su templo San Miguel Arcángel por nueve días. Al cumplir los nueve días, lo llevan de nuevo al santuario de Ocotes de Moya. Ese día se juntan miles de personas. Es algo muy bonito, porque es una peregrinación de muchos metros de distancia, caminando con bandas y cantos. Y es algo muy grande, una celebración muy alegre, una celebración con mucha fe, llenando calles y templos de miles de devotos y peregrinos. Agradeciendo cada favor, cada milagro que el señor les ha hecho. Esto es cada 27 de septiembre. Si estás viendo por primera vez mi video, te invito a suscribirte. Ya sabes, es completamente gratis. Regálame un like. Y te voy a agradecer mucho si compartes el video para aquellas personas que sean de aquí de Yagualica. Y para los que no, pues también para que conozcan. Y muchísimas gracias por tu apoyo. Otro evento muy interesante y muy bonito es el Día Estatal del Chile Yagualica, o sea, el chile de árbol. Esta fiesta es en marzo 16. Aquí en Yagualica dicen o tienen fama de tener el mejor chile de árbol. Por su sabor, por su picor, lo cual es posible gracias al suelo de esta región y por las técnicas artesanales que siguen practicando los chileros de aquí, de este pueblo. Aquí en Yagualica hay un platillo muy tradicional que es la birria de borrego. También hacen unas salsas picantes muy sabrosas, las tostadas, así como los dulces que hacen aquí de esta región, muy sabrosos. Yagualica dependen de la economía de unas 350 familias de este municipio de la producción de chile del árbol. También hay más de 15 docenas de industrias que producen salsas picantes que se utilizan de muchas maneras en nuestros hogares mexicanos. Aquí en este pueblo se grabó la novela que se llamó Al filo del agua, escrita por Agustín Ñáñez en 1947. Bueno, después de haberte dado un recorrido por este pueblo, ahora te voy a mostrar en dónde nos hospedamos. Yo te recomiendo mucho este hotel. Este hotel está muy centrado y cuenta con Wi-Fi. También lo encontramos en la recámara muy amplia. Tiene un baño todo muy limpio, bastante ventilación. Creo que también había Wi-Fi. Yo lo recomiendo mucho este hotel. El hotel está en el mero centro del pueblo. Entonces tú caminando puedes ir al mercado, puedes ir a la farmacia, puedes ir al jardín. No hay necesidad de que andes manejando para andar en el centro de aquí de Yagualica. Por eso es que me gustó mucho aparte del estacionamiento, que es una tranquilidad. Que sientes de que tu carro está seguro. Y me gustó mucho la locación que tiene aquí este hotel. Bueno, yo aquí me despido una vez más. Te doy las gracias por tu apoyo, por acompañarme en este recorrido que hoy tocó Yagualica, Jalisco. Aquí en los Altos de Jalisco. Aquí te espero. Ya sabes, tienes una cita conmigo cada sábado. Y de vez en cuando también subo videos los miércoles. Adiós y hasta pronto. Bye. 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 Bye.